Hola a todos, soy DonPJC y esto es El Padrino y bueno, como habéis visto ahí se ha subido mi amigo Jerry Jerry, bueno, Jerry no, no sé cómo llamarle al chofer este Bueno, chofer no porque estoy conduciendo yo, pero no sé cómo llamarle, en fin Estamos en el capítulo 14, si no me equivoco, claro está Y tenemos que ir a hacer una misión de asesinar a Yagi Jovino Que ahora que recuerdo la verdad, hay que cargárselo, pero sin matar a ninguna de las chicas prostitutas ¿Por qué me acabo de cortar? Porque este sitio, si os acordáis, seguramente estarán ahí esperándome Tiene toda pinta, o no, sí, vale, me va a dar un, amigo, amigo, estás despedido señorito ¿Por qué no puedo disparar, tío? Ahora, ahora ya sí, ¿no? Perfecto, eliminado Y, poma, perfecto, del tirón, ¿no? Asesina Jovino, pim pam, condición de bonificación cumplida 35.000, 37.000 de dinero, creía que era 7.500 Ah, estupendo Ah, ahora, espérate, ahora hablamos contigo, guapa Espérate, pero antes Antes vamos a hablar con Este, poma Quería hacerlo, quería hacerlo Bueno, pues Chaval, que me has asustado, Jerry Vale, vamos a hablar con la chiquilla Ah, amigo, esta es Rosa Ah, eres rubia, de todas formas es normal, ¿no? Espero que nadie se enfade, ¿no? Si se enfade es que Tiene un problema Pero bueno, espero que os esté gustando el principio Vamos a ir ahora a destruir A ver, mapa, mapa, mapa Vamos ahora a ir Pues mira, vamos a hablar primero con el punto amarillo aquí Y luego vamos a destruir la facción esa ¿Os gusta o no os gusta? A mí me gusta, me mola Y además vamos a ir con el colega Por lo tanto, mejor que mejor Porque lo vamos a hacer no del tirón O sí, no lo sé Así que, bueno, voy a pillar otro coche Y nos veremos allí en un corte Yeah Y bueno, es que es bonito, bonito, bonito el juego, ¿eh? Me gusta, pero mogollón, la verdad Así que Además la musiquita Todo, es que Es un gran juego, la verdad Es, pero O sea, es que La adaptación de la película Al juego Para mi gusto ha sido Gratóstico, la verdad, ¿eh? Y eso que utilizo poco esa palabra Porque Ya sabéis, ¿no? Que gratóstico es Mayor que épico Así que vamos a la izquierda Uy, que giro demasiado Con anticipación Y seguimos Fijaos que ahora está lloviendo Se ha puesto a llover Esto es un juego de Play 2, señores Un juego de Play 2 Y bueno, también de Xbox 360 Pero Eh, ya os digo yo Que el de Play 2 Era exactamente igual, ¿eh? Así que Nada, aquí tenemos Eh, el sitio para el encargo Y como no Una farola Como de costumbre Así que nada Vamos a hablar con nuestro amigo Que este lo conocemos, ¿no? Desde el principio Nos expandiremos Hacia Nueva Jersey Pero antes tenemos Que deshacernos De unos cuantos Tataya molestos ¿Te hace? Me hace ¿De qué va el asunto? Luigi Fusco Trabaja para los Tataya Recluta a chicas Para enviarlas a California Y que vuelvan con droga La operación es buena Y la policía No puede echarle el guante Ahí entras tú Necesitamos que elimines a Luigi Y quiero que los Tataya Se enteren Toma esta tubería de plomo Sé que sabes Lo que hay que hacer Vale, pues cargármelo Con la tubería de plomo Perfecto Recompensa 7000 Y 15000 Perfecto Pues nada Caen Truenos Y ahora Pues nos vamos a ir A ello Que supongo que estará cerquita Porque estamos en Tataya Y era una misión Para cargarnos A Tataya Y no va a estar El Nota en Brooklyn No Digo yo Estará en su casa Así que Vámonos Para allá Vale, vale, vale Seguimos por aquí Todo recto Creo Y no sé si ahora A la derecha O no Creo que no Creo que todo recto Del tirón Perfecto Pues nada Ya estamos Prácticamente aquí Vale Aquí vemos el callejón Perdona Estabas en un momento En un lugar No indicado Y no favorable Pero bueno Aquí hay que cargárselo Ojo al dato Claro Ahora a mí El compañero este Ya no me cae bien ¿Me está diciendo Que me largue? No Tú no No, 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 no Estamos Eso, eso Aquí el que manda Soy yo, ¿eh? Vale Vamos a empezar A petar a gente Con esta pistola ¿Por qué no? Y vamos a petar Primero a este Vale Perfecto Me gustaría Vale Recarga Y A ver Si Le doy Si Le he dado Perfecto Vale Ahora Está El colega este Y está Mi tubería La tubería Que una vez Fue mía ¿Eh? ¿Qué estás diciendo Pablo? Vale Vamos a por la tubería Aquí está Y espero que ahora mismo No haya nadie No, 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 no Es que no quiero que se lo cargue ¿Qué ha pasado? Vale Por lo menos Lo he hecho Vale Más 15.000 Y más 7.000 Perfecto Es que tenía miedo Que se lo cargase Ahora el otro A ver esta Yo con toda la pena Del mundo En verdad No Tengo que hablar Con ella Un poquito Y ver la animación De la tubería Espérate Mujer Toma chaval Toma chaval Vaya animación ¿No? Me cago en panini Tío Bueno, bueno, bueno Vamos a curarnos Y ahora ya sí Estamos preparados Prácticamente Solamente nos falta El coche Que está aquí Y ya estamos Matar Vale, estoy viendo el mapa Aquí un momentito Tiro Vale A ver Un momento Otra cosita Ah, mira Estamos a punto De... Bueno, espérate Espérate Vamos a hacer otra misión Porque ha sido demasiado corta ¿No? Eh, vosotros que pensáis Lo mismo, ¿no? Perfecto Eso me gusta Eso me gusta Que penséis lo mismo Bien, vamos a hablar Otra vez con nuestro amigo Charly Ya están cagados ¿Estás dispuesto Para otra faena Con los Strachi? Lo siento Ahora tengo Sí Uy, uy, uy Que le he dado que no ¿Te apuntas? Ya lo sabes Sí ¿Qué tienes en mente? Hay un capo De los Strachi Michael Costa Hace contrabando Ilegal de armas En la frontera Con Canadá Ese armamento Sirve para matar Corleones Costa tiene que morir Uh, que chungo Y mira, mira los ojos Mira los ojos Y parece Lo contrario de Visco No sé cómo se llama Pero bueno Utiliza un coche Claro que utiliza un coche Atropella a Costa Con un coche Estupendo Nunca mejor Vale, pues perfecto No, no No me voy Pero A ver Este tío Tiene un retraso mental En serio Yo lo que os digo Que tiene un maldito Retraso mental El nota este El Jerry Que no es normal La verdad Así que Uh La la Vale Primera a la derecha Primera a la derecha Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está Chaval Vaya giro Vaya giro Más bueno Bien Y ahora otra vez Por aquí Y ahora justamente Aquí A la derecha Perfecto Perfecto Eso es lo que tengo que hacer Prácticamente Pero con el hombre Vale Que por cierto No sé dónde está Vale Está allí Está allí Ya lo he visto Ya lo he visto Vale Muy bien Sabía que iba a arder Sabía que iba a arder Me cago en panini Chaval Me cago en panini Tío Yo sabía que iba a arder Tío Es que lo sabía Vale Vale Perfecto 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 Y por aquí Tiene que estar El compañero Espero que no Fracase la misión Por culpa A lo mejor De Claro Pero como lo vamos A atropellar ahí Tío Vale Vale Métete ya Métete ya Antes de que tú Te lo cargues Sin querer o queriendo No sé cómo te lo vas a cargar Pero Hombre Supongo que sería sin querer ¿No? A ver A ver Es que vaya Vaya Chusta de vehículo Madre mía Madre mía Vale Vale Lo tenemos que atropellar Lo tenemos que atropellar Vale Es complicado Es complicado Perfecto Ya está No era tan complicado Se ha dejado Así que 7500 y 25000 de respeto Que prácticamente Tampoco sea mucho Pero hemos conseguido Un punto más De habilidad Así que Eso sí que está bien Vamos a ver Por último La residencia Que está aquí Enfrente Prácticamente Y Vamos a cargarnos También a ellos Eso sí Nuestro Nuestro compinche Nuestro Jerry Nuestro Jerry El amigo Jerry Está un poco tocadillo Pero bueno Es lo que hay Vale Perfecto Y Fijaos Aquí tengo botiquín Que va a ser para Jerry Perfecto Es más Me voy a poner aquí Para que Jerry Se suba Y no le peguen ningún disparo Y así se pueda curar Tranquilamente Muy bien Muy bien Pablo Muy bien Bueno Madre mía Aquí queda Todo Ojo al dato Ojo al dato Luego ya iremos otra vez A la amarilla Porque de momento no Hay muchas amarillas La verdad Pero bueno Vamos a ver Qué tal se nos está Madre mía Estoy nervioso Está nerviosa No quiero anticiparme Mucho Porque quiero que se cure Jerry Por completo Ya que Jerry Resiste bastante A las balas Eso sí Cubrirse No se cubre Por lo tanto Hay que curarlo bien Así que además Tarda un montonazo En curarse Parece que no tiene Ningún tipo de habilidad De curación rápida Como tengo yo Que supongo que será por eso Yo tengo aquí habilidades Salud Y veis aquí Pues Aumenta la recuperación De salud Y ya está La recuperación de salud Es lo que aumenta Y fijaos que tengo Un 200% O sea Increíble El 100% Ya es rápido ¿No? Considerablemente Pues nuestro amigo Jerry Lo tiene que tener Muy lento ¿No? Así que Nada Vamos a Ponernos aquí Yo creo que Oh Y salimos por este lado Eso no me gusta Vale 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 Cambia Cambia Tío Nada Y cambia al otro Vale Móntate aquí Móntate aquí Ya está No me afecta la explosión Y Y punto ¿No? Vale Vamos a A intentar Que no nos puedan Disparar mucho ¿Dónde está Jerry? No sé ¿Dónde estará Jerry? Jerry es tonto Se me pone delante No, 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 no Que no quiero que te montes Colega Vale Y Ahora sí Venga, venga, venga Vamos Jerry Confío en ti Yo no sé Quién me está disparando La verdad Pero bueno Vale Chaval Estoy perdiendo tela de vida Y no sé muy bien Por qué Ahí me la he jugado Y mucho Señores Me la he jugado Y mucho Pero bueno Vale Este va a pillar Poma O a lo mejor no Poma O a lo mejor sí ¿No? Quién sabe ¿No? A ver Esto lo primero Tenemos 43 balas Espero Que Por hacer esto No la cabe mucho La verdad Pero bueno Cuidadito Porque ahora Van a venir Los Strachis Ahí Aparecen Vale Y de momento Vamos a disparar Aquí también Perfecto Y Perfecto Perfecto Vale 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 Madre mía Jerry está Está intocable La verdad Jerry está a tope Como ya que me apunta a mí No le ha gustado eso Y un poquitín Vale Venga Seguimos Y aquí me da un poco de miedo Así que voy a pillar la Thompson Ya sabéis Bastante rapidita O incluso la escopeta Debería ser buena Ahí vemos a uno Ya lo he visto Pero por aquí a ninguno más No solamente a ese Bueno pues entonces Como Vale No, no, no No voy a gastar muchas balas Con El hombre Eh Eh Te pillé Te pillé otra vez Perfecto Perdonad por la voz Que no sé qué me pasa Pero estoy un poco No sé Afónico Vale Ahora mismo no sé muy bien Lo que hacer Porque sé que me van a salir Por aquí un montonazo De peña Nuevo objetivo Este es el nuevo objetivo Y venga Ahí está Perfecto En como apunto Señores Como apunto Pues con la mano No, no Como voy a apuntar Venga Seguimos por aquí Primero la derecha Y por qué no Me va a aparecer uno Ahora del tirón Para ello Tengo la escopeta Que Peta Y recarga Con tranquilidad Pero no con mucha No con mucha Vamos a mejorar Por cierto Algo Como por ejemplo La salud no puedo Que lástima Como por ejemplo Habilidad callejera Que es lo que nos interesaba Luego está esto Que bueno Tampoco es que Este mal Pero eh Supongo que para terminar La de mejorar No Si, yo creo que si Y además nunca pasa Este Este nunca pasa Antes Vale Perfecto Necesito un poco De cura La verdad Voy a pillar Voy a pillar No sé por qué Yo vuelo Que voy a pillar Vale Ese está Ocupado Madre mía A ver A ver A ver Te quieres Cubrir Vale No viene nadie Pero tampoco Tengo vida Y eso me molesta A saco A saco Paco La verdad Me molesta Pero tela Que no tenga yo Nada de vida Así que nada Tendremos que poner La bomba Y salir cagando leches Por llamarlo De algún modo Espero que no haya nadie En mi huida En mi escapada Que supongo Nunca habrá alguien Pero bueno Vale Vale Agáchate Compañero Muy bien Muy bien Muy bien He llegado He llegado A sobrevivir Vale Recarga Perfecto Me voy a recargar ¿Quién me dispara? ¿Quién es el loco Que me está disparando? Vale 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 Esto no está controlado Porque me queda Muy poca salud Y Jerry no me puede dar Un poquito de su salud ¿No? Vale Muerto Miedo Tengo Y mucho Señores Y mucho Vale Vale Supongo que si Vienen Vendrán por esa puerta ¿No? Ahí hay uno Lo sabía Es que lo sabía Chavales Lo sabía Lo sabía Espérate Que le voy a intentar Hacer todo el lío Perfecto Muerto Parece que no Parece que no hay más Nadie Pero seguramente habrá alguien más Y pille Y pille Necesito Me cago en todo vida Madre mía La farola esa Pues ya podría haber vida aquí ¿No? Por lo menos Me cago en un panini Yo voy a pillar Finalmente Pero es que Además El nota Es algo asqueroso Porque claro El nota Es que no No sé Viene conmigo Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo No sé dónde está Entra tú Tío Entra tú Un poco de Cuajo Tío Voy a pillar Voy a pillar Vale Supuestamente Si me pongo aquí No habría ningún problema Hasta que Viene el nota Vale 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 Buena compañero Muy buena compañero Porque me parece que allí no hay nadie ¿No? Una lámpara Y ya está Me parece que no hay nadie Ahí hay botiquín ¿No? Me la voy a jugar No, no hay botiquín No hay botiquín No hay botiquín Creía que era un botiquín En eso azul Pero bueno Me la he jugado Y ha salido bien Ahora falta El problemilla este Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ya es mío Ya es mío todo Chaval Ya es mío Como veis O sea Como me cago en todo He pillado toda la escopeta Bueno, de acuerdo Como veis Ha sido un millón Y te has apoderado Y te has apoderado De nueva jersey Perfecto O nueva jersey ¿No? Como queráis llamarlo Así que Oh, más 500 No sé cuánto De respeto Creo que aquí Madre mía Cómo me he puesto Madre mía Cómo me he puesto Supongo que sin ayuda No lo hubiese conseguido A la primera Creo No lo sé La verdad Tampoco lo sé Pero bueno Mejorar Y nos queda uno más Para mejorar Veis que todavía Nos quedan muchísimos puntitos En 4 Más 4 Más 4 Madre mía 12 puntitos todavía Bueno 11, ¿no? Porque tenemos que poner 1 Así que Bueno Velocidad Para guardar y sacar Más Sí, ¿por qué no? Vale Porque este prácticamente Ya me da igual Así que mejoraremos este Que va bien Y ya está Así que nada Vámonos de aquí De este lugar Que ya es mío Por cierto Ya es todo mío Y nada Simplemente Nos largamos de aquí Así Tal cual Tal Cual Y ahora pues Prácticamente Hemos terminado El juego Ah, no Ahora supongo Tendremos que hablar Con la familia O algo, ¿no? Lo ve Es que he visto el punto azul Y he dicho Ah, bueno Eso está en dirección A la familia Pero antes Vamos a hablar primero Con el punto amarillo, ¿no? Ya que estamos aquí al lado No vamos a ser Tontos Y nos vamos a A desviar De una cosa Que está prácticamente Al lado, ¿no? Vale Vale Y vale Perfecto Así que ahora Hablemos con El personaje este Hacemos así Para que no nos den Aunque Al final van por otro lado Pero bueno Y Hablemos ¿Conoces esos clubes De boxeo, no? Claro Compañero No podemos No podemos Parar tus llantas Constantemente Lo sé, lo sé Escucha Kelly Berry Pelea por dinero Los chicos Lo convencieron De que fuera A la lona Pero cambió de opinión Tengo un acuerdo Con Berge Y pretendo cobrar Elimínalo en una pelea Bueno ¿No? Uy, uy, uy Elimínalo en una pelea Justa Esto ya no Esto ya no se me va a dar Tan bien Creo yo La verdad Porque Yo Pelea Justa Como que No Yo soy más de disparar La verdad Pero bueno Vamos a ver Donde está el compañero este Que fijaos Que no está aquí Y está aquí Perfecto Así que vamos a ir primero a Si, yo considero Que antes de ir a la familia Vamos a ir primero Al punto amarillo Y ya está ¿No? Digo yo Si, yo lo considero así Y punto Vale, perfecto Vamos a destruir todo Ya de paso Que se destruya todo Y nuestro amigo Va a morir Va a pillar Va a pillar El pobre Murió Bueno No nos hace falta ya O eso espero Y si nos hace falta Pues lo podremos Volver a comprar A ese no Porque está muerto Pero a otro sí De todas formas Le dejó su mujer Le puso los cuernos Algo así ¿No? No le dejó su mujer Pero sí que le puso los cuernos Poco nos ha costado mucho dinero Vamos a ver Quien me llama Que ya sé quién Tom Si no me equivoco Es el abogado Contigo de tu futuro O sea que me van a ascender Y voy a hacer la leche Madre mía Que si voy a hacer la leche Esto que No Bueno Pues me diréis Que porque estoy en la familia Y que porque He atropellado A una A un agente ¿No? De nuestra familia El agente Porque bueno Estaba ahí En un mal momento Y estoy yendo Simplemente porque Como veis Lo de noquea A Kelly Berry Que está justamente En esta parte Pues no se puede hacer ¿Por qué? Porque hay un martillo ¿Y qué pasa si hay un martillo? Pues que Está en reparación ¿Vale? El local ha tenido que ser destruido o algo Y se está reparando Eso tarda como una semana O algo así en el juego Y es bastante tiempo Así que nada He ido a hablar con la familia A ver qué es lo que quieren Que seguramente nos ascenderán o algo Y aquí acabará el juego Supuestamente Creo Fíjate Me he convertido en Don Y bueno Señores Así es como yo llegué a ser Braylee Afeítate Que no me gusta Que me rocen los pelillos En la mano Y así es como llegué a ser Don PJC Así que Muérete No, no Eso no Eh, pues Creo que ahora sí Estaría terminado Felicidades Has ascendido a Don Respeto Ojo al dato 400.000 Dinero Ojo al dato También 250.000 Y beneficios del ascenso Ingresos semanales Incrementados Incrementados ¿Cuánto? Mucho Pero mucho, mucho No, tampoco tanto No tengo el 100% Todavía de los ingresos Aquí me darán las felicidades Estacionar negocios Es lo que da dinero regularmente Hijo Puedes construir un imperio Con los ingresos semanales Intenta que el negocio funcione Y el dinero empezará a correr Si no eres un buen recaudador Nunca prosperarás dentro de la familia Amigo mío Soy el don Bueno, pues nada Objetivo Conviértete en el don de Nueva York Ahora os voy a explicar un poquito Después de lo de las habilidades Que por cierto Nos han dado dos puntos O sea Tela, ¿no? Así que Así que Así que Así que Creo que vamos a mejorar ¿Qué mejoramos? Tío, la velocidad Oh, oh Espérate Vamos a mejorar la pelea Que tenemos una pelea Luego, ¿no? Así que nada Con esto Creo que ya estaría bien Progresos Informetón Familia No, 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 no Historia financiera Eso está bien Pero no No me interesa Progresos Sí, señor Habéis visto Don, ¿no? Pues Todavía queda llegar A Don de Nueva York Para ello ¿Qué es lo que hace falta? Pues no lo sé La verdad Tener todo carito Supongo, ¿no? Porque otra cosa ya Sí Yo creo que sería eso Yo creía que Sí Será eso Así que Soy el Don Y el Don ¿Qué es lo que obtiene? Pues lo que obtiene es Punto de vida Total Vale Porcentaje de tributo 40% O sea Solamente tengo que pagar yo O sea Me llevo un 60% Creo Creo Ahora no No lo sé Tampoco seguro Así que bueno Tengo que llegar a hacer El Don de Nueva York Y ya está Para ello Pues tengo que cargarme Locales Y demás ¿Qué pasa? ¿Eso lo vais a ver vosotros? Pues seguramente no Eso lo haré yo Con tiempo Porque cuesta mucho Como veis Hay muchísimos locales Vale Empezando por aquí En Brooklyn Que tampoco Bueno Es que está lleno ¿O no? Aquí contamos 3, 6, 9, 10 10 10, 11 Creo que 11 ¿No? Si no me he saltado ninguno Creo que 11 Después 11 Ya son 11 Que cada uno Durará 20 minutos O sea 11 por 20 Madre mía 220 ¿No? Es costoso ¿No? Imagínate 220 Luego Por otros 11 ¿No? Que habrá aquí O que habrá allí O que habrá allí O que habrá allí Yo que sé Bastantes horas ¿No? Así que eso supongo Que no lo grabaré Lo haré yo solito Y cuando ya queden pocos O queden locales En plan como el de la calavera Que seguramente será el último Que hagamos ya El próximo Del próximo capítulo Será el final Seguramente Y creo que ya está Ya está todo dicho ¿No? Mejoraré las últimas armas Que tenga que mejorar Si es que tengo que mejorar Algunas Y creo que Eso sería todo Por cierto El mapa todavía No puedo ir a ninguna parte ¿No? No No puedo ir a ninguna parte Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues no tengo ni idea Creo yo que lo vamos No, no, no Vamos a ir a la calavera ¿Veis la calavera? ¿No? Pues vamos a ir allí Y ya está Y ya está Y ahí terminaremos seguramente Así que nada En un momentito Estamos allí Bueno, pues nos estamos acercando Ya a la calavera Que tiene que estar aquí Mira, aquí está Chaval Aquí está Chaval Y fíjate Quién está ahí Por cierto Vale Vale, pues vemos ahí A un mendigo Jesús Pero Jesús Cristo Si pudiera darme algo Cualquier cosa Se lo agradecería mucho ¿Qué me dice? Toma Y da gracias Tengo dinero Yo no sabía que se podía interactuar ¿En serio? Yo nunca olvido un favor Dicen que es pan comido Desplumar a un idiota Gracias señor Yo nunca olvido un favor No lo sé con seguridad Pero me parece que me ha llamado idiota No, no A ver Bartolo Dabella Dabella Supongo que será No hay ni idea A ver Aquí tenemos a uno El cual Está aquí Vale, vale Vamos a matarlo con sigilo Y diréis ¿Qué es eso Pablo? Eso tú No lo has mostrado nunca Muy bien Pablo Pues eso Los vais a quedar sin verlo todavía Así que nada Nos cargamos a este Y perfecto Como un pavo Y ahora con tranquilidad Por cierto Voy a Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Vale, vamos a pillar Este arma Vale, 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 vale Relaja, relaja Chaval Madre mía Como he pillado En un momento Un momento De debilidad Pero bueno A ver No, no, no Que yo no quiero disparar El pollo ese Tío Nada Como un valiente Vale Perfecto Lo hemos conseguido Sí La pregunta es ¿Seguiremos Siguiendolo? La pregunta La respuesta será No tengo ni idea Vale Vale De momento Has iniciado una Guerra con los pollos Esto Esto va a ser Tera de complicado El ir a por las familias Porque Bueno Las familias En realidad Están ya todas Muertas No Pero Vale, vale, vale Recarga Oh, oh, oh Vale, vale, vale Pablo Recarga ¿Quién Y por dónde está? Por atrás No está Perfecto Aquí Así que estará Por acá Amigo Era esto Únicamente Oh Oh Vale, vale Esto ya lo conocemos De otro De otra vez Enhorabuena Han logrado Extruir las tapaderas De droga De Solopso Respeto Más 25.000 Perfecto Y vale, vale Supongo que Eh Supongo Eh Que voy a morir Me cago en todo Muerto Claro Si es que Pero si es que Injusto Chaval Y quedaba todavía Un buen camino Eh O sea O sea Me paran a mitad Me dicen No sé Qué tontería Es que Es increíble Nuevo local Hombre Estupendo Yo encantado Mujer ¿Dónde está la mujer? Aquí estás Aquí, ¿no? Me cago en todo Bueno Pillamos esto Pillamos esto Y bueno Ya están Ahí está Perfecto Perfecto Muy bien Venganza Venganza Vale Pues supongo que ahora Nos perseguirá Todo el mundo Y creo yo Que sería un buen momento Para dejarlo Si es que Si Si Sigue el martillo Yo lo siento Pero es que sigue el martillo Yo no voy a estar aquí Esperando cuatro horas y media No, la verdad Así que lo que vamos a hacer Va a ser Irnos para casita Y ya está, ¿no? Prácticamente Es que no No se puede hacer otra cosa Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Yo me voy a despedir aquí Habrá sido bastante corto Digo yo Pero Es que tampoco se puede pedir mucho, ¿no? Porque es que Día de pagar Espérate, espérate, espérate Ojo, ojo Seis mil Vale, vale, vale Estupendo Ojo, ojo, ojo Vamos a ver aquí No Esto sigue así En plan reparación Pues yo no sé Hasta cuándo Tiempo llevará en reparación Pero bueno De todas formas Lo que sí que tenemos El FBI por aquí Por aquí al lado Así que Vamos a hablar con él Por último Y ya está Así que nada Venga Aquí Pim, pam, pum Porque yo no quiero Tanta guerra La verdad Es que se me complica El asunto mucho Y fijaos aquí Madre mía Madre mía A ver tú No, no, no No te quiero a ti 1500 No, no, no Yo Necesito a alguien mejor Vale, irán de peor a mejor Así que el mejor será este Tengo un trabajo peligroso El mejor es este Necesito a alguien Que sepa manejar un arma Y no haga preguntas En cajas Trato hecho, jefe Estoy con usted Perfecto Bastante viejete Pero, eh Yo no voy a ser El que discuta esto Por cierto Ahí hay un punto Un punto Morado Busca una nueva Petición de favor O sea, de asesinato ¿No? Será No, no sé yo muy bien A qué se refiere con ello Pero bueno Esto está en máximo Y tú Verás 3000, vale 4000, vamos Pues sí Eh, pues con esto Y un bizcocho Creo yo que lo voy a dejar Aquí Y ya en el siguiente capítulo Pues creo que Prácticamente no queda nada Es que me da un coraje Porque me gustaría hacerlo ahora Pero es que no sé cuánto tiempo Va a tardar esto Así que Eh, lo que sí sé Que de momento Lo que voy a hacer Va a ser Eh, pues nada Intentar cargarme A todas las familias Bueno, a todos los locales ¿No? Conseguir todos estos locales Despejar esta zona Y ya luego Pues en el siguiente capítulo Pues ir a A realizar esta misión ¿No? De asesinato Así que nada Es corto Pero espero que sea breve Pero intenso ¿No? Como se suele decir Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!